Y dos personas fallecieron y una más resultó con quemaduras tras un incendio en una vivienda ubicada en la 15 calle Oriente y la avenida España en el centro de San Salvador. Según las autoridades, la casa funcionaba como una sala de ventas de productos pirotécnicos. Lamentablemente, en este nuevo siniestro, Eber Remberto Trujillo, de 73 años, y Roberto Antonio Ramírez murieron calcinados. El incendio fue de mayores proporciones. Podemos nosotros, en nuestras categorías, digamos sería como un incendio estructural nivel 2. Tenemos dos fallecidos, ¿verdad? Dos fallecidos que hemos podido comprobar que ahí están. Mientras que Ana Ligia Chacón, de 49, logró ser rescatada con vida por comandos de salvamento. Preliminarmente, se supo que la víctima presentaba quemaduras de segundo grado. Se iba bastante delicada de salud por problemas respiratorios y quemaduras de segundo grado. Tuvimos que romper la ventana con equipo hidráulico, que es una ventana metálica, para poder hacer el rescate de ella. Según empleados, en el lugar no se manipulaba pólvora, sino que solo funcionaba como una sala de ventas. Al momento de la explosión, se encontraban seis personas al interior y tres de ellas resultaron ilesas. Fíjense que la verdad que yo me corté, solo escuché la explosión y el humo no me dejaba ver y la nada te logré salir. ¿Ustedes? Todos los pasos lo mismo. Cuando vimos... ¿Cuántas personas había? Seis, eran. Debido a la magnitud, bomberos tardó 45 minutos en controlar las llamas e hizo uso de cuatro motobombas y una cisterna. Gracias a la pronta reacción, el fuego no se extendió a las viviendas cercanas. Ubicamos motobombas y líneas de mangueras en cada sector, evitando así la propagación del incendio, logrando confinarlo solo en sí, en lo que es la sala de venta. Según las autoridades, esta cohetería tenía los papeles en regla y participaba en las capacitaciones impartidas por el cuerpo de bomberos, por lo que ampliarán las investigaciones para determinar las causas del incendio. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.